Hoy iniciamos una semana muy importante y principalmente el día de hoy donde celebramos el 105 aniversario de nuestro glorioso ejército mexicano. Hoy hacemos desde el Ayuntamiento de Veracruz en primer lugar un reconocimiento y un gran agradecimiento para todos los soldados de México, en especial aquellos que en nuestro territorio, en nuestro municipio trabajan todos los días para mantener la paz y la tranquilidad de nuestras calles. El trabajo decidido, valiente, pero sobre todo con amor a México de nuestros soldados son fundamentales para que nuestra patria sea una patria que se mantenga en orden, que se mantenga en calma, que se mantenga en paz y el día de hoy desde el Ayuntamiento de Veracruz les mandamos ese mensaje de gratitud, de apoyo incondicional por parte de todos los que elaboramos aquí para que nuestro ejército nacional cada vez esté más apoyado por las demás autoridades de carácter civil. Muchas gracias y que sea una gran semana para todos. Buenos días.